Oye, mucho. Mucho, pero ya te extrañamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Listos? Lista. Bueno, qué gusto tener a Ale. Vas a estar en la marcha LGBTQQQ, todos los amigos. Sí, LGBTTTMTTT. Y bueno, no, en realidad es LGBTTTIQA+. Y voy a ser la mariscal de esta marcha. Padrísimo. Estoy muy emocionada. Estoy nerviosa, por eso me hice el ojo. A ver, ¿qué tal me quedo? ¿Qué opinan? Me lo acabo de hacer, o sea, nunca lo había hecho. Te ves espectacular. Ok, ok. Mi hija me dijo, no sé, mamá, vuélvetelo a hacer. Y yo ahí hubieras venido. Oye, con el calor de Monterrey te vas a estar en toda la marcha. Y traigo este suetercito cardigan. Qué bonito. Pero siento que está bueno porque me va a proteger del sol. Así es. Que todavía nos queda como una horita de sol, ¿no? Exacto. Sí, está bueno, está bueno. Oigan, aquí como que una graduación, porque hay gente tan arreglada. Pues que aquí en Monterrey se reactivan ya los eventos. Ay, qué bueno. Por eso estamos haciendo la marcha. Eso, me encanta. Exacto. Oye, aparte te acabamos de ver el mensaje de desamor. ¿Qué tal? Ah, pues ahí estoy. Este año ha estado muy movido. Mucho trabajo para ti, ¿verdad? Sí, muy afortunada. Estoy también en Si nos dejan, la otra novela de Televisa. Ah, pues, claro, que ya estamos a nada de estrenar, ¿verdad? Ya estamos a nada de estrenar. Pero esto está en una división. Sí. Personajes pequeños, participaciones especiales en ambas, pero ahí ando como que en las dos producciones más importantes de Televisa. Y bueno, se rentan cuartos en Comedia Central y también, bueno, haciendo muchas cosas. Voy a estar haciendo comedia para los protagonistas, o sea que voy a andar a los dos lados. Comedia en Tokio, 2020. Bueno, que es en 2021, pero es 2020. Y ves, mano, déjame pongo los lentes porque no te veo. Ay, siempre. No te vayas, no te vayas, vente. Vente, chau, chal, juntos. Pues ya que, oye, qué guapa te ves. Pues sí, ahí ando haciendo muchas cosas. Y yo caminando con Samalito en un buen putito. Yo pongo el tenis, güey, porque yo soy la loca que me bajo del carrito. Oye, qué gusto verlas. Bueno, hoy día. Oye, ¿cuánto tenía que nos veíamos? Uy, desafío. No tanto, no tanto. Así que, como tipo. No tanto. Hoy vamos a poder echar más chal que las otras veces que nos hemos visto. Eso sí, eso sí. Oye, yo de metiche aquí. Yo no me llamo, ya no venía. No, ¿cómo que no más venía? Va a cantar. Va a cantar porque te vas al diablo, ¿verdad? Ah, exactamente. Andamos promocionando sencillo. Te vas al diablo. Entonces, muy contenta suena. Todo va a haber salido. Venimos con todo. Eso. Oye, aparte que las dos van a estar encabezando parte de lo que es la caravana, ¿verdad? Somos como Black and White. De color. Bueno, yo soy multicolor. Sí. Yo soy pastelito multicolor. Tú eres... Yo traigo el corazón no tengo de colores. Eso, me gusta. Así es. Oye, ya ratito se me rinda a Monterrey, ¿verdad? Sí, fíjate que desde noviembre, que vine la última vez allá a una televisora. Y, pues bueno, aquí estamos de nuevo invitados y muy felices por estar en este día tan especial para la comunidad del Pride. Y, pues, nosotros somos... Sí, ¿verdad? Somos muy... Somos... Bueno, yo, más que pro, yo soy bastante activa. Ya de plano, ya tiene como unos añitos que me dedico a hacer, además, artivismo, que es como arte y activismo al mismo tiempo. Así es. Y hablar mucho del tema. Entonces, está padre, está padre. Acabo, por ejemplo, de dar una conferencia para la gente de Cemex, que se llama No Más Closet, salirse del huacal. Luego les cuento de... Sí, ¿verdad? Allá no siendo activismo. Muy bien, así es. Pero te dejo tantito con ella para que tengas un ratito sola. No, espérate. No me vayas. Pues eres de casa, son acrón con madres. ¿Dónde me metí? Sí, no, yo te llamé. Ale, ¿qué pasó que te robaron unos instrumentos? Cuéntanos. No, no, ¿sabes lo que pasó, Toña? Íbamos a dar un show con mi banda, con las Pinups, que es una banda de puras mujeres, que es un rockabilly, está bien padre. Teníamos show en el Bajo Circuito, fue un desastre, cancelamos el show, nos fuimos a comer unos tacos de consolación y, espérate, le volaron todo el equipo a mi guitarrista. Pero más de 30 mil pesos en equipo, pero ¿sabes qué es lo peor? Que lo dejamos en el estacionamiento y nos cobraron. Ah, caray. Y no se hicieron responsables. No estoy armando borlote porque ya saben que yo no me quedo callada. Muy bien. Porque, ¿sabes qué? Después descubrimos que están haciendo tranza con todos los coches porque no te dan boleto, porque el seguro también coludido. No, 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 no zampones. Pero se metieron con el coche equivocado. Muy bien. Hay que denunciar, no hay que quedar mal callado. Oye, y hoy te vemos ahorita en la marcha, Toñita, pero también más al ratito vendemos las estrellas, ¿verdad? Sí, porque vamos a estar de invitados con High Doggish en más noches. Ahí vamos a andar nosotros bien felices. Haciendo un sketch muy padre que me gusta eso de comer y todo. Pues vamos a hacer, vamos a hacer sketches. Hombre, yo feliz. Mira, hoy tendremos tiempo de platicar y de chal-chal. Y a ver qué se nos ocurre. Y a hacer proyectos juntas. Nunca hemos hecho nada juntas y eso está muy feo. Hemos cantado nada juntas. Sí, pero porque nos aventaron así. Ay, chicas, sí, casi en ruedo. Abíjate, mi hijita. Pero muy bien las dos. Oye, ¿cómo te sentiste como comediante? Fíjate que a lo mejor yo digo igual. Ay, se cayó alguien. ¿Ves? Ella ya es así. Sí, ella soy esa. Tiene una chispa y una... Una agilidad para captar todo. Pero ¿sabes qué? Cuando me quieren forzar a hacer chistosa no puedo. O me sale o me sale. Es bien raro, pero cuando me piden, por ejemplo, que hicimos ese sketch, estaba muy nerviosa. Dije yo, no voy a aprender de algo. Y no, fue muy rápido, muy fácil. Y además, también tiene que ver las demás personas que están ahí contigo. Y estaban, pues, actores muy padres. Estaba, este... ¿Ixel? ¿Cómo se llama? Este... ¿Quién, quién, quién? Eh, Glo... Este... Ixel. Ah, Violeta Iscel. Violeta Iscel. Violeta Iscel. Claro. Estaba otro niño. Entonces, me apoyaron. Entonces, eso es muy padre. Porque tú, o sea, te sientes como pececito. Me da muy tranquilo. Aparte que te hemos visto en los pasillos de Televisa. A lo mejor viene algo de Corrosa Guadalupe, me imagino. A lo mejor viene algo muy padre. Mira, yo hago chinguitos. Ustedes saben que soy una persona que me gusta tocar puertas. Y soy una persona muy trabajadora. Entonces, en eso andamos, tocando puertas. Mientras tanto, ya nos permitieron. Próximamente vamos a estar con el tunco, cantando Te vas al diablo. Ándale, perfecto. Y amamos. ¿Cómo ves? Llegadores. No, no, ya quiero. No, no, lo vas a escuchar. Con un tequila, mana, por favor. Un rico dos. Eso. Perfecto. Pues, bienvenidas a Monterrey. Muchas gracias. Y ambas para muchos proyectos. Hay mucha chamba. Sí. Primero Dios. Primero Dios. Y luego hagamos algo juntas. Y aparte, nosotros somos bien chambiadoras. Sí, pues es que con hijas, pues es que conmuladas. Te vas al diablo, la seguimos pidiendo a la radio. Te vas en el diablo. Te vas con el diablo, no. Te vas al diablo. Gracias, Toñita. Alejandra Leyda Monta. Gracias. Muchas gracias. ¿Me regalas una foto juntas? Claro, ya no me frego. Ponte para la foto. Quiero tomar las fotos. No, no, está bien. Ponte en medio. Pues sí. Ponte en medio. Ponte en medio. Sí, sí. Ay, me voy a quitar el lente. Listo. Muchas gracias. Quiero tomar las fotos bien rápido. ¿Podemos aprovechar para tomar las fotos con ustedes? Sí, me voy a ver lo que sí. Oye, me estoy silenciosa y me pinté. ¿Viste en verlas? Ahorita nos vemos allá. Sí, lo que quería agarrar en un segundo. Sí, me pinto silencio. Te digo una cosa, yo no me podía pintar así. O sea, me cuesta más estar abajo. Sí. Aprendiste cabrón. Listo. La molestó con una foto y yo tenía un problema. Ay, tengo el color y de rato fotémico. Vamos a planearlo. Gracias. ¿Estás grabando? Gracias.